Ahora a reconstruir el puente, a ver si es verdad Que podemos cruzar el río Vale, flores, me falta una, pero bueno Pero mira quién es Ahí estás, escuchamos una gran explosión No sé si decirle la verdad, el dragón ha muerto o no había ningún dragón Voy a decirle, el dragón ha muerto Victoria, el dragón ha muerto ¿Ves, Borby? Te dije que había un dragón, pero nunca me escuchas, nunca me crees Déjame en paz, la chica está mintiendo, puedo oler las mentiras a kilómetro Pero el rugido ha parado, así que supongo que el problema está resuelto Me dan igual los detalles En cualquier caso, hemos reparado el puente como prometimos Y aquí tienes algo más por tu esfuerzo Sí, unas flechas pegajosas muy especiales Creo que no tendrás problemas para averiguar cómo hacer más Vale Los planos para hacer flechas pegajosas Había oído que los grandes cazadores las hacían Pero el proceso se perdió hace mucho Frenar a los enemigos, sin duda me dará una ventaja A menos que sea la bruja ¿La bruja? ¿De qué estás hablando? La bruja murió hace tiempo ¿Sabéis quién es la baba, la bruja? Seguro que habéis oído ese nombre La gente habla de ella constantemente Sabemos de lo que hablas, chica Pero baba, como tú la llamas, no es una bruja Es algo mucho más oscuro Baba Es un nombre extraordinario En fin, cuídate y buena suerte Y ya nos veremos por ahí Tengo la sensación de que volveremos a cruzarnos pronto Misión completada, allí hay dragones Página perdida de flechas pegajosas Ajá, estas son las páginas que hacen falta Vale, pues debería volver ¿Por qué tengo una raspa de pescado? No me acuerdo de dónde salió la raspa Un pequeño recuerdo Quedará bien en una repisa ¿Qué me ha dado aparte de eso? Oveja falsa Uno de los he encontrado Una piel de ovejas sobre una montaña de suciedad Un recuerdo de la astucia Y la raspa, sí, es una raspa Pues sí Pólvora negra, todavía tengo algo de pólvora Y la página perdida de flechas pegajosas Y ya puedo pescar Otra oveja pegajosa Otra baratija Cuenta una historia diferente, ¿verdad? Oveja falsa Uno de los perdidos Una pieza de taxidermia Extremadamente difícil de digerir Vale, servirá para alguna misión más adelante A ver, hay cerca Aquí hay un gato Puedo dejar algo ahí Un diente Es que no quiero gastar los dientes Quizá más adelante Si me sobran Vale, a ver Puedo Esto es la escoba Que ya lo tengo Ahí está Flechas pegajosas Necesito un diente Claro, lo tengo todo Así que No sé Tiradora Vale Flechas pegajosas Puedo Puedo llevar seis flechas pegajosas más El área de efecto El área de efecto de velo tóxico Las flechas pegajosas es mayor Los enemigos tienen una probabilidad de soltar miel al morir Tipo de flecha embrujada Pegajosa Solo puedes tener un embrujo activo Puedes cambiar de embrujo en el caldero Aquí lo tenemos Un embrujo de cuervo Vale, pero como solo tengo uno Por ahora se queda El de tiradora Todavía también lo puedo hacer Así que Que esto cargaba Tensa el arco Más rápido Y nada más No, esto también puedo Ah, no puedo Porque necesito primero flechera Antes de hacer disparos rápido Y para lo demás Zapatos de cristal Esto también lo puedo hacer Reduce el tiempo de recuperación Tras sprintar Bueno No sé si es tan importante Por ahora lo voy a dejar ahí Y las bolsas estas se vuelven a llenar otra vez A ver, ¿por dónde vine? Por aquí Ahora me faltan ojos Bueno, vamos a cruzar el puente Ah, es verdad Lo que estaba haciendo Es seguir el rastro de miga Cola negra Sigue el rastro de miga Ahí está ¿Será cierto lo que dicen? Que los espíritus Portan recuerdos olvidados Pues vamos a seguir al espíritu Oh Ah, me he pegado a mí mismo Me va a matar Me va a matar A ver Está claro que esta parte Se complica más Ah, desapareció ¿Cómo era? Ah, no Esto no era Antídoto No, no tengo ninguna poción No tenía ninguna poción de De vida Como yo creía, pero Pues debería Debería tener algún tipo de poción De energía O de vida En vez de basarme solamente En encontrar los arándanos Que hay por ahí Por ejemplo Aquí Looking for someone Oh, no O de vida Seguirá Y Y ¡Suscríbete! Vale, parece que las flechas de miel van a ser bastante útiles. ¡Ay! Cuando desaparece no vuelve a aparecer otra vez. ¡Qué raro! Ahí está. Ya me extraña, mami. ¡Uy! Se ha quedado colgando. Otro. Otro. No. Vale, ¿dónde estaba...? Me lo he recogido. Y creo que desaprecio. ¡Suscríbete! 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 te has convertido en benévola a ver eso estaba dentro de moralidad bondadosa he pasado a benévola obtienes más recursos del entorno hechizo que infringe daño continuo y ralentiza los objetivos y la escoba atraerá a los enemigos cercanos hasta que desaparezcan o hasta que sea destruida y en benévola que me da obtienes aún más recursos del entorno hechizo que infringe daño continuo y ralentiza los objetivos en un estrecho arco delante de ti la escoba durará más tiempo y atraerá a los enemigos cercanos hasta que desaparezca o hasta que sea destruida y la escoba la escoba genera generará no la escoba regenera granualmente una pequeña cantidad de tu vitalidad la escoba el No, no, no. No, no, no. No, no, no. Otro recuerdo, supongo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién? La visión. Ordena las piezas del pasado para descubrir la verdad. Ajusta el tiempo y el espacio para reunir las piezas que faltan en la escena. Vale, arriba y abajo el tiempo, izquierda y derecha el espacio y botón izquierdo para fijar las piezas. Vale, como sé dónde tienen que ir. ¡Gracias! ¿Esa cosa es? No sé, no me da pista de dónde puedo colocar las cosas. Ahora hay que pegarlo aquí cuando la atrapa. Ahí. ¿Ahí? No, ahí no es. Está ahí, justo ahí. Oh, no. Así es como murió. ¿Por qué estoy viendo esto? Sigue al espíritu. Y el espíritu creo que se atascó ahí. Parece que tiene miedo de mí. Solo espero que esto me esté acercando a Zora. Y me da que el espíritu se ha quedado atascado. Ah, no, es así. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde va el espíritu? Dale, ¿por dónde va el espíritu? Ah, por allí. ¿ 스킬? Vale, si bajo No sé si voy a poder volver a subir Así que voy a mirar un poco por aquí Mira, puede que por aquí se pueda volver a subir Voy a grabar Ah, aquí no estaba la rosa ¿Cómo lo haces? Dior resultó ser un cretino Pero ni siquiera él se merecía esto ¿Acaso te falta la memoria, princesa? Cázalo para conseguir un recuerdo Caza el espíritu Pero a esa velocidad Dispara los bobos para atraer al fantasma Vale, no se paraliza Así que creo que lo mejor es Directamente Atacarle Vale, ¿dónde hay más? Ahí hay otro Bueno, ahí arriba Ahí dos Ahora ve con cuidado ¿Con cuidado con qué? Quita esas cosas del árbol ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Ah, ya veo Ah, ya veo Ah, ya veo No, 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 no... No, 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 no... Más No, ahora es el árbol otra vez Vale, por ese lado creo que ya no queda ninguno No le he dado, no me he dado tiempo No me puedo escapar Vale, pero más o menos ya sé lo que hay que hacer Drogoy did turn out to be a jerk But even he deserves better Oh, does he? Is your memory playing tricks on you, princess? See? Now hunt him down to get the memory I'd have to hit him stand still for a while See the little guys on the trees? I'm ready to attack him Ahora There's gotta watch out Watch out the right ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lado creo que estalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, los ojos están por el otro lado. ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Falta poco. Vale, no era tan complicado. ¿Por dónde iba? Cada año, cuando el día ya no se distingue de la noche, la gente de la aldea se prepara para desterrar al invierno y enviarlo al más allá. Es decir, intentan matar al invierno. Buena suerte. Ese año fue muy distinto. No había celebraciones joviales, pues una serie de desgracias había ensombrecido la aldea. Para los jóvenes, sin embargo, no se trataba solo de una vieja tradición. Algunos adolescentes se lanzaron y se saltaron la presión, cada uno por sus propios motivos. Hace un año... Dragoy parecía especialmente reticente a adentrarse en el bosque aquel día. Pero Zora, la más valiente de las gemelas, no estaba dispuesta a renunciar a su plan. Yo iré de todas formas. Vosotros quedaos y ocupados de la estatua. Dragoy y Yaga eran amigos desde hacía años. Pero estaba claro que también había algo más sutil entre ellos. ¿Por qué enamorarte cuando puedes... dormir? A ver, ¿por dónde...? Ah, sí. Dragoy y Yaga. Ahí están. Mis padres dicen que no deberíamos construir las esfigias. Ahora que Baba ha vuelto, dijo Dragoy. Pero me inventé que esta vez vamos a hacerla para... ahuyentar a Baba, no al invierno. Y ¿sabes qué? Ya no les importó. Debes tener cuidado, Yaga. La gente critica mucho. Y seguramente no seas consciente de la clase de locuras que se les ocurren cuando temen por las vidas de sus hijos. Yaga no estaba escuchando. Solo podía pensar en el pequeño regalo que había llevado para Dragoy. Su corazón latía desbocado al sostenerlo. El chico miraba la máscara de Yaga. Quítatela, solo por una vez. No, respondió ella dando un paso atrás. Pero él no dejaba de insistir. ¡Dragoy! ¡No! ¡Dragoy, no! ¿Puedes dejar de ser una puñetera mojigata? Sin miedo. Tienen razón. Eres una lunática. Y gritó con agresividad. Yaga no podía creer lo que oía. Creía que Dragoy era su amigo. ¡Vámonos! Tenemos que encontrar a Zora. Creo que sé dónde está. Yaga no podía creer lo que oía. Yaga creía que Dragoy era su amigo. Su orgullo herido lo tentaba hacer algo de lo que se arrepentiría hasta el final. Mientras caminaban por el... misterioso, tal y cual... Esa parte es buena. Traquear ha llegado durante un buen rato. El chico se detuvo en medio de un claro. Ahora, un grupo de hombres de la aldea surgió entre los arbustos. Pillando por sorpresa a la chica. Al final has entrado en razón, buen chico. Dijo uno de los hombres. La traición acecha en las mentes pequeñas. ¿Verdad, Dragoy? Enceded la hoguera y traed la cabra. Limpiemos a esta expósita de la mancha de la bruja. Mientras Yaga miraba al chivo que tenían los aldeanos... ...una voz familiar sonó con fuerza dentro de su cabeza. Has dejado que te traten como a basura durante años. ¿Y ahora vas a dejar que te abran en canal? ¿A dejar que te queden en viva? Deja que yo responda por ti, princesa. Apártate, apártate de mi cabido. Correr, saltar... Vale, no seas... ...y embestir. Espera, espera, espera. Esto es... Vale, ya veo. Ah, eso debería faltar, supongo. Vale, así no veo nada. No, 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 no. No, no, no. paycheck a la cara. Yes. Estoy撞ando la cara. Hoy... ... se consume a ti... ... se consume a ti... ... se consume a ti... ... se consume a todo el mundo... ... pero eso... ... es el precio que voy a pagar... ¡No! 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 ... se llamaron a la fundación... ... ¡No! ... los nombres han crecido en mi... ... por lo que has continuado a llamar a los nuevos... ... ¡Eye de la iglesia en la ciudad! ¡No me dejaste! ¡No me dejaste! ¡Nos vamos a pasar por ti! ¡No me dejaste! ¡No! ¡ learn de加ap核... ... les tocco! ¡No me dejaste! ¡Increízarme a cuando! ¡Bueno, lo gruñare! ¡Ok! ¡No me dejaste! ¡Suscríbete al canal! 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 El ídolo sin rostro. Deja que tu pasado incline la balanza. Los celos que has recolectado... ... durante las secuencias retrospectivas... ... contarán... ... para el aspecto de la moralidad que elijas... ... mmmmmmmmm... ... y no lo dice nada bien. La verdad es que no lo hice bien Solo veo un vacío interior Podríamos decir lo mismo sobre ti Él no te juzgará Pero se nutrirá de tu pasado Y de las almas que has traído Sé valiente, princesa Al paraíso Voy a darle al paraíso entre las ramas Donde se moran las almas Vamos a intentarlo Otra máscara Se parece un poco a la antigua ¿Puedo llevármela? No se parece en nada Vale, ya tengo la máscara Aún no es suficiente Debe llevarlo a casa Tu hermana dijo que sabía Cómo encontrar a los niños desaparecidos, ¿no? Así que, ¿fue a buscarlos? Claro El camino para encontrar a mi hermana Pasa por el resto de mis amigos perdidos Necesito descubrir lo que les ocurrió Como si no supieras ya En cualquier caso Te estás perdiendo de los recuerdos, princesa Vas a ver y vas a recordar El sello El sello Llévalo a la cabaña Mientras aún puedas Lleva la máscara a la cabaña ¿Qué nos prepará嗎? ¿Qué nos falta? Chijo VáING ¿Qué nos falta? VáING Vale, a ver, ¿dónde está la cabaña? Quizá mejor ir a buscar un gato. Vale, ¿y cómo se sale de aquí? ¿Por aquí? No, por aquí no se puede ir. ¿Lo oyes? Es como si las leyendas llamasen a nuestras puertas. ¿Ves esa vieja estatua? Un hílodo de un dios ancestral. Presenta tus respetos y dispárale. Dispárale. Para aparecer junto a él. Ah, mira. Los viejos dioses están muertos. Tú estás viva. Ah, sí, se puede bajar. Entonces tiene que haber algo interesante. Oh, no. Vale. Pues no, no parece que haya nada interesante. Es solo por si te caes que pueda volver a salir. Ah, sí, se puede bajar. Ah, sí, se puede bajar. No, no. Eso pues no, si no, se puede bajar. Aboj a la y a la gombasca. Bueno, no parece que говорит. Voy a grabar. Y a ver si encuentro alguna... Algo para curarme. Algunas vallas, algunas frambuesas, de esas, lo que sea. Me mató. Le supone que... Que puedes tensar más rápido. Pero que va, yo no veo la diferencia. Y sale de la tierra. Vale, antes de nada tenía que haber ido a conseguir algo de energía. Por ejemplo aquí. E... Try finding yourself first. Joaquín. 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 Vale, aquí arriba había un gato, ¿verdad? Sí Muñecas Se parece un poco a Dragoi, tiene algunas marcas de quemaduras Te está esperando Vale, el sello, hay que ir a apretar el sello otra vez Me pregunto quién soy, ¿en serio? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que soy el ojo de la bruja de la aldea? El ojo de una bruja, princesa, por favor ¿De una bruja o de baba? Me da igual Entonces ¿Eres baba? ¿Eres baba? Me va a dar un ataque de risa, a veces eres muy graciosa Pero la muerte de Dragoi... ¿No fuiste tú? ¿No fui yo? Piensa lo que quieras Ahora aprieta el sello No estoy aquí para hacer lo que tú digas Debo ir tras mis amigos, debo encontrar a Zora Hacerse cargo de la cabaña Hacerse cargo de la cabaña significa librar a la tierra de las raíces Y para eso tendrás que recuperar todos los recuerdos que necesitas Así que sí, estás aquí para hacer lo que yo te diga Está bien Vale, otra vez Sigue el rastro de las migas Supongo que al siguiente, ¿no? Slavitsa Desapareció hace dos años Yaga y ella nunca se ponían de acuerdo No sé quién será la siguiente O el siguiente amigo que hay que encontrar Bueno, ya que estoy aquí ¿Puedo comprar algo? Reduce el tiempo de recuperación tras sprintar No Las flechas de madera infligen más daño Esto sí, me interesa Ah, puedo crear una poción de vitalidad Aumenta de manera permanente la vitalidad máxima No sé cuántas tengo ahora Flechas de madera infligen más daño O fabrica dos flechas embrujadas por el precio de una Bueno Embrujo de liebre Ah, espérate Puedo llevar tres flechas más de cada tipo Y toda la curación es más efectiva O sea, puedo activar una La del cuervo Era la de Poder llevar seis flechas pegajosas más Como no las utilizo Pues voy a dejar la del conejo por ahora La de la liebre Fabrica dos flechas embrujadas No puedo hacer nada Así que Así se queda esto Bueno, ahora seguramente Seguramente ahora habrá una Una de las Entradas que estaba bloqueada Estará libre Pero bueno, vamos a seguir Por aquí Esta entrada Esta entrada ya está abierta Aquí se ha abierto otro camino Vale Ah, bueno Puedo volver Yo decía Eso es para Para no poder volver Pero no Supongo que puedo volver ¿Quieres oírla? Es la respuesta a casi todas las preguntas jamás formuladas Estás tapando el sol Un momento ¿El gato habla? Oh, venga ya Tienes que escucharlo Piensa, por ejemplo En el mayor misterio del universo El sentido de la vida Está todo ahí ¿No quieres oírlo? O te mueves tú O lo hará el sol Yo no tengo prisa Vale, ahora se supone que puedo hablar con el gato A ver, sí Desde aquí puedo volver Faltan dos zonas más Por abrir Hola amigo peludo No recuerdo que antes fuese estampar lanchín Ahora no habla Estoy bastante segura de que os he oído teniendo Bueno, nos vemos luego No sé si juega conmigo O si estoy enloqueciendo O ambas Nada, el gato no quiere hablar Pues, ¿por dónde ahora? Ah, por aquí No había visto este camino No sé dónde ha caído Ha pasado mucho desde la última vez Que estuve aquí dos años En el solsticio de verano Nueva tierra, nuevas posibilidades Nuevos niños que raptar Tranquila, estoy de broma Vale, aquí está el gato otra vez Y voy a grabar No llega Pero es que estoy fallando Estoy fallando Menos miles que hay palos y plumas por todas partes Vale Vale, esto Otra vez Estos dos están otra vez aquí Me hace falta más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me hace falta más miel Y más ojos Así que Así que Míralos, aquí están otra vez. Vale, antes de volver por aquí, que seguramente tendré que ir por esa zona, voy a seguir el camino. Vale, no me digas que es lo mismo otra vez. No puedo pasar y tengo que pedir ayuda a las setas estas. Para construir un puente. Otra rosa, pero esta no abre los ojos. Ah, puedo pasar disparando. No me hace falta ningún... No hace falta hacer un puente por aquí. A ver, ¿tú quién eres? Mi juego es difícil de jugar. Pues Boruta me hago llamar. He aquí quien sopesa a los moradores, juzgándolos con su propia acta. ¿Por qué teme a quien le ofrece algo que nos ayudará a todos? Conozco a ese viejo diablo. Cuídate de sus palabras. ¿Qué es lo que quieres? Hacer un trato. Pero puedes negarte. Presta atención. Pues solo lo diré una vez. Puede que... Dos insistes. Un pajarito que caza con talento no rehuye los dones que presento. ¿Qué me dices? Pero si no me ha... Todavía no me ha... O sea, tengo que firmar. Antes de saber lo que me va a proponer. Eso no me gusta. Me voy a negar. Mejor no. Que así sea. Así que por ahora me voy a negar. No sé... Ah, no puedo... Me pregunto dónde está la trampa. Habitante de tierra. Boruta. Un diablo embaucador carismático y con aspiraciones poéticas. Se debe tener cuidado al hacer tratos con él. Pues los resultados a menudo son sorprendentes. Parece que disfruta jugando con los mortales. Y aunque sus proposiciones pueden ser beneficiosas en ocasiones. Es probable que hagan estallar el caos. Así que quizá lo mejor es negarse. Otra vez la reina hormiga. Tenemos un prisionero de guerra. El bicho palo se atrevió a negar mi superioridad. La superioridad de la legión. ¿Y cómo es que aún vive? Veo que te interesa su vida. Dime, ¿cuál es la manera más cruel de castigar a los suyos? Mentir a la reina hormiga para liberar al bicho palo. Pues vamos a mentir. Los bicho palos son muy sociables. Estoy segura de que correrían la voz sobre los terribles actos de la legión. Deben ser liberados para correr la voz sobre el imparable avance de la legión de las hormigas. Fue liberado. Y me han dado algo de moralidad. Vale, otra zona que creo que ahora no tendría que ir. Vale, voy a seguir lo que me dicta el juego. Vale, otra vez el... El cartero este. Qué bien que esté usted aquí, señorita. Necesito consejos de alguien de arriba. Señor Larva, yo también me alegro de verlo. ¿Qué ocurre? Una de las almas no descansará hasta que no recupere su ojo. Se supone que lo robó una rosa. ¿Puedo creerlo? ¿Qué significa eso? Requiere moralidad bondadosa sugerir una solución mejor. Las rojas rosas son demonios que roban los ojos a los miserables y después hacen que los ojos miren eternamente a sus posesiones más valiosas. Creo que si el alma superase la pérdida de esa posesión, la rosa moriría. Y el alma podría descansar al fin. Es curioso que nunca había oído hablar de esos demonios, aunque últimamente me han estado propagando mucho. Parece que surgen más cada día. Vale, esa ha sido la respuesta correcta. No sé si estará hablando de la rosa que vimos antes. No sé si estará hablando de la rosa que vimos antes. No sé si estará hablando de la rosa que vimos antes. Vale, podría haber también pasado por aquí. O sea que lo del puente, nada. No significa nada. Pero podría... Entonces sí que podría volver a hablar con estos dos que están por aquí. A ver, ¿dónde estaban? ¿Y arriba puedo ir? No. Pero si es la extraña pareja otra vez. Vale, pero si es Yaga, la valiente mata dragones. Dragón lasna. No empieces otra vez, viejo currón. Tú mismo la viste. Dijo que había matado al dragón. ¿Cuánto tiempo hace cielo? ¿Décadas, eones? Todo eso fue el año pasado, Jack. No hay nada más aburrido que la verdad. Eres una guafiesta. Veo que no habéis cambiado, pero hay algo que sí lo ha hecho. Todo está extrañamente tranquilo hoy. Han desaparecido algunos de los niños. Tres hongos pequeños, para ser exactos. Son tiempos extraños. Parece que todo el mundo está perdiendo a alguien. Desaparecidos, ellos se marcharon solos. Querían hacerse un sitio en el mundo. Construir una casa o tres. De paja, de madera y de ladrillo. Gamberros ignorantes. Espero que Retoño los lleve por el buen camino. A veces dejar tu hogar puede ser cuestión de vida o muerte. En fin, ¿has dicho Retoño? Es el más popular del grupo. El gran Lobo Malov. Es quien da las órdenes. Se parece un poco a ti. Está intentando encontrar su verdadera naturaleza. Es posible que los niños hayan aprendido la búsqueda de una estúpida flor mágica. Pamplinas. La flor existe. Pero no es algo que puedas arrancar y poner en un jarro. Alguien tiene que parar a los niños. ¿Quién sabe lo peligrosa que podría ser la flor? Cuento de hadas. Con las raíces expandiéndose por el bosque, ¿quién sabe en qué líos pueden acabar metidos esos críos? El señor gruñón tiene razón en eso último. Hace demasiado tiempo que no sabemos de los jóvenes. Y eso que suelen hacerse notar. Creo que sé lo que vas a decir a continuación, pero... Nos has pillado, chicas. Y odio admitirlo, pero nos iría bien un poco de ayuda. Sí, nos iría bien un poco de ayuda. Vale, eh... ¿De verdad los niños corren peligro? Bueno, no, esto sí, nos han dicho que sí. ¿Os referís a la legendaria flor de lecho? Habéis dicho que los chavales fueron en busca de una flor. ¿Por casualidad no os referís a la flor de lecho? ¿La de las leyendas? Nos referimos a eso exactamente. Tú lo has hecho, Jack. Dicen que solo florece en la noche del solsticio de verano. Pero nadie la ha encontrado nunca. ¿Y me estáis diciendo que está por ahí? Claro que sí. Apuesto a que tu gente también dice que la flor otorga riquezas inimaginables a quien la encuentre. ¿Eso sería tan humano? La flor es solo una excusa para los jóvenes de la aldea que esperan tener suerte cuando se adentran juntos en los bosques. Aún así, la flor tiene una influencia peculiar que debe protegerse a toda costa. No debe ser arrancada jamás. Estoy seguro de que sabrás a qué me refiero si la ves o escuchas. Vale, pues no sé si tengo tiempo para esto. Debo encontrar a mi hermana. Todavía no he encontrado a la persona que buscaba, así que... A veces necesitas ver los problemas de otros antes de poder resolver los tuyos propios. Lo que Borby quiere decir es que ayudarnos también será beneficioso para ti. Algo que podría ayudarte en tu viaje, especialmente si te vas a cruzar con... ¿Con qué? Baba. Sí, tienes que ganar algo de músculo, chica. Está bien. Igual puedo echar un ojo por el camino, pero no prometo nada. Me alegra oír eso. Toma esta cesta para llevar a los niños cuando los encuentres. Estarán... Entrarán, son delgados. Intenta buscar pistas alrededor del pequeño campamento en la base de la colina. Allí fue la última vez que supimos de ello. Y pase lo que pase, recuerda que nuestros actos siempre nos siguen. Como sombras. Vale, nueva misión. Las tres semillitas. Registra el campamento de los niños. Vamos a ver... Si selecciono... ¿Se puede seleccionar? No. A la E, marcar. Pues no se marca. Yo no veo que se marque. Seleccionar o marcar. Ah, hay que pulsar dos veces. Espera. Vale, vamos a marcar la de las tres semillas. Vale, es aquí. Hay que mirar toda esta parte. ¿Y este es el campamento? Sí. Busca alrededor de los anillos de hadas. He perdido de tiempo, pues... Vale, ¿dónde está? Aquí. No, no. No. ¡Suscríbete! A ver cómo era esto... Ahí está Vale, aquí había para curarme... ¿Dónde estaba? Estaba por aquí... Ya decía yo, ¿por qué no puedo seleccionar la flecha? Defensor De entre todos los gnolls, estos son los que están armados de manera más competente No solo blandan porras devastadoras, sino también escudos de manera extremadamente robusta Es inútil intentar atravesar el escudo, pero recuerda que solo están protegidos por delante Así que hará bien en intentar rodear sus defensas para herirlo Vale, a ver... Vale, a ver... Vale, a ver... Supongo que si entro ahí... No... No... Creía que si entraba aquí me envenenaría, pero no... 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 ¡A ver... ¡Una página! ¡Ah! ¿Le pudo disparar a esto? No, tampoco Un hormiguero Los niños debieron quedarse aquí un tiempo Echaré un vistazo a ver si hay pistas Las grandes llanuras Hay que ir a buscar a los niños a las llanuras Vale, más lejos aún ¡Suscríbete! Otra rosa ¡Suscríbete! 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 No sé qué tengo que hacer No sé si le estoy haciendo algo Ahí sí le hice Una escoba Vale, tengo que acordar Es que lo de la escoba no lo he usado mucho Tengo que acordarme de que está ahí ¿Qué? 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 Otra vez la reina hormiga Esa pocaza de los árboles revela nuestras posiciones Tus intentos de detener el avance de la legión son patéticos Los boboks, ¿verdad? Hablan mucho Me cuadra que tus indiscreciones perjudican a tus planes Darle a la reina hormiga tres Xellox Negarle la ayuda o decirle que te lo pensarás No, negarle la ayuda No te daré ninguno Tirana salienta de sangre Vale No podrá parar nuestra conquista Ah, aquí Este sí está No sé por qué Hay algunas rosas que sí tienen un ojo Y otras que no Jxthe oh No, no El game esolo Jxthe El Now ahora sí vale, otro diente no, no, no Vale, voy por el buen camino Ahora me hablas Eres tú Espía lleva toda la primavera Esperando para verte Tenía un encargo para ti Vale, ¿dónde está? En el mapa no aparece Vale, me dice lo mismo Para llegar aquí voy a tener que atravesar Ese sitio no sé Voy a dar la vuelta por si acaso Ay no, voy a tener que volver a luchar contra este No puede ser O ella habla conmigo directamente Este es espía me parece, ¿no? Ah no, caballero ¿Te has perdido? Este es caballero Buena fortuna, oh valiente caballero ¿Qué hace una pobre pueblerina como tú en un sitio como este? ¿Te has cansado de vivir? Dices que este sitio no es seguro Pero, ¿qué lo hace más peligroso que el resto de la tierra que nos rodea? Una disrupción del orden natural Nunca antes vista en esta escala Seres extraños aparecen de vez en cuando Seres Atrocidades impías como Baba ¿Crees que Baba podría estar por aquí? No parece ser el caso en este momento, gracias a los dioses Aún así, en tiempos como estos, los justos deben prepararse Como sabes, los malditos han estado malmetiendo y conspirando contra nosotros para provocar la guerra Y esto ha llevado un ejército incansable de invasores a aprovechar el revuelo Con sus porras y sus escudos, avanzan para apoderarse cada vez más de la tierra ¿Porras y escudos, dices? ¿Por casualidad hablas de los gnolls? No digas su nombre Pues podrían oírte llamar los huérfagos Se han apoderado de la cantera De relicta Debemos detenerlos y si no lo hacemos a tiempo Lo harán los reprobos malditos No durarán en usar esa mina para una maldad inimaginable, eso lo tengo claro Y el momento en el que ignoremos su villanía será el momento en que dejemos que el mismísimo diablo camine libremente por esta tierra Ya veo, mi señor, sin duda no podemos permitir que eso ocurra No podemos permitir que eso ocurra Sí, eso es lo que acabo de... Afortunadamente he encontrado un pasaje oculto que nos llevará hasta el centro de la cantera infestada Cuando estés dentro sorprenderás al enemigo desatando una lluvia de flechas y conquistarás el territorio para nuestra causa No oigo objeciones, bien Vale, daría un paso al frente para este desafío Toca el cuerno y bájate el visor ¿Estás preparada para lanzarte al fragor de la batalla? Pues venga, vamos allá Defiende la cantera Resiste frente a la Horda Anol Muévete entre las tres torres para ayuntar a las oleadas de enemigos No dejes que derriben la puerta de la cantera o la batalla acabará Puedes abandonar la batalla en cualquier momento disparando a la bandera blanca Vale, a ver cómo es esto Vale, cómo puedo subir a las torres Ah Prepárate, ya vienen ¿Por dónde? Vale, no sé de qué puerta No entiendo ¿Por dónde vienen y qué tengo que...? ¿Qué puerta dice que tengo que descender? Ah, allí lo veo Están al fondo ¿Qué tengo que hacer? ¿Saltar? No, saltar no No, saltar está claro que no Vale, colocamos una escoba Dispara el orbe para frenar a todos los enemigos Wow This tower was really something back in the day Still gets the job done No tengo claro lo que estoy haciendo No tengo ni idea de lo que estoy haciendo No tengo ni idea de lo que estoy haciendo No tengo ni idea de lo que estoy haciendo No tengo un tiro claro desde aquí A ver, polo Si... Leark, tampoco No tengo ni idea de estar I thought you liked honey I thought you liked honey DE EAR ¡Es lacomposa, está cerrah! GO хоть libro no Puedo disparar desde aquí ¿Y ese por qué está dando vueltas? ¿Y desde allí? A ver si tengo desde aquí un tiro mejor ¡Mount different towers to get some advantage! Tienes parameters ¡Más pronto! ¡Ja, máslins! ¡Helıl de esta APIs! ¡Ja, people! ¡Ay, delineador! ¡Suscríbete al canal! No sé quién colocó estas torres, pero las puso en el peor sitio del mundo. Es el peor sitio para defenderte. He preparado un artilugio que funciona con miel para ayudarlo. Vale, ha saltado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mounte diferentes torres para obtener más advertencia! ¡Huzzah! ¡There we fight! ¡And today, they die! ¡Take that! ¡Los superïtos! ¡The suit is almost lower! ¡This is for the end! ¡More of them will be here any minute! Vale, ahora mucho mejor que antes Ah There's another one! A ver qué me queda por aquí. Para este asalto no lo he probado nunca, hasta aquí no llegué antes. A ver qué me queda por aquí. A ver qué me queda por aquí. ¿Dónde está? La gigante pálida. Y ahora que esta es la última. Vale, esta me va a atacar a mí, me da. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 los muñecos. Pues quedarse aquí no sirve de nada, ¿eh? Sí, y ahora el problema es cómo salgo de aquí. Vale, allí parece que hay conocimiento, no, puedo bajarme así, puedo bajarme. Sabernol Sobre los gnomos, una vez recordé que a los que ya no estaban, con sus pequeños sombreros puntiagudos y sus cánticos sin sentido, y su debilidad por los humanos, que parecía ignorar sus oscuros orígenes de otro mundo. Así que seremos como los que ya no están y también engañaremos a los humanos, para que no interfieran con Chal Merced, la meta superior. Pues alguien no será desperdiciada. Esto no, vale, esto no me quita... Esto no me quita moralidad. Y esto sí que da, esto sí que da vida. No tiene ojo. Vale, ahora para volver, ¿qué? ¡Gener aquí! No! No! Don't feel it! Vale, tengo que cruzar por aquí Vale, ya veo Se te queda ahí Vale, pero yo puedo comerlo directamente, ¿no? Primero hay que encontrar un fuego No, no, no Ahora sí Y que había solo flechas Vale, creo que era por aquí, ¿no? Sí Vale, a ver si me da algo Algo interesante Gloria Pero este éxito es solo un paso en la senda de la derrota definitiva del mal Imagino que ahora querrás una recompensa Pues sí, a eso he venido Que me das un diente Ya está Ah, y algo más No sé lo que me ha dado Puede que los gnolls sufriesen algunas bajas la última vez Pero la vanguardia me informa de que han vuelto más fuertes que nunca Debemos recuperar la ventaja Y con la ayuda de los dioses lo haremos ¿Te ha decidido ya? ¿Estás preparada para la lucha con honor? ¿Otra vez? No, no, no Vale, parece que esto se puede repetir ¿Qué me ha dado? Pico cubierto de miel Uno de los encontrados La fiel herramienta de los enanos Uno de los perdidos Uno de los encontrados Uno de los encontrados La pobreza no justifica el crimen No puedo abrirlo mientras él esté ahí al menos O sea, la misión sigue activa Me está diciendo que A ver Hay que hacerlo No, no, no es que se pueda repetir muchas veces Es que forma parte de la De la misión esta Vamos a seguir con la de los niños Las tres semillitas Ahí Vamos a buscar a los niños en las llanuras Que es por aquí cerca, no Sí Y eso está cerrado Ay, 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 ay No le he dado Vale, hay algo congelado ahí Bueno, una de las No sé si es una de las que puedo dispararle Para viajar O es de las que no están activas todavía Es una de estas me parece Otro hormiguero ¡Vamos! ¡Suscríbete! Vale, aquí es donde deberían estar los niños, ¿no? Sí, las tres semillas. No sé si los tres estarán aquí. Ahí. A ver. Ah, que están ahí dentro los tres. Bueno, no. No, no parece que estén ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Se ha ido. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Corre, corre, corre Y tengo que volver a empezar Si Me matas Vale, ahí no No debería meterme Lost your way, orphan Otro diente ¿Uno el anterior me lo dio? Supongo que sí No Ya me lo había dado Así que ya está Good morro, miss Good morro Good morro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a cambiar, a ver... A ver si puedo llegar hasta ahí... Sin pasar... Mira, ahí está el diablo otra vez. Y están los gnolls también. Sin pasar por aquí, ¿se podrá llegar? Paz, que tiene pinta de que no, ¿eh? Van a estar dentro. Vale, aquí hay un santuario. Voy a grabar ahí. Qué raro que no haya... No esté el gato aquí. Ah, ahí está. Ya decía yo, no está el gato. Ah, fabrica dos flechas, esto lo hemos visto antes. ¿Y qué es lo que podía? ¿No conseguí una hoja nueva? No, no parece que pueda... Que pueda desbloquear nada. ¡Flechera! Disparo rápido. Vale, pues nada. Voy a comprar esto. Y este me faltaría un diente, nada más. Y aquí... Este sí lo puedo comprar. ¿Reduce el tiempo? Ah, el reduce el tiempo de recuperación no me interesa. Por ahora no. Ah, esta es la página. Para desbloquear esta habilidad hace falta una página perdida. Un truco especial que crea una nube tóxica al impactar. Ya está. Aquí todo. Volvemos. Voy a grabar. Y voy a tener que... Enfrentarme a lo que quiera que sea eso. Voy a grabar.